Nos trasladamos hasta finales del siglo XII de la mano de la encomienda templaria de Monzón. Los recreacionistas de Justin Iberia y héroes legendarios nos mostraron cómo era la vida en el castillo a través de diferentes escenas. Tenemos una estancia que es la estancia del comendador, donde se llevan a cabo las discusiones o las deliberaciones más importantes de la orden, donde también hay una parte en la que se llevan las cuentas de las rentas feudales. Tenemos también la capilla, la capilla de San Nicolás, la hemos reconstruido también. Luego también tenemos una armería en el interior de la sala de los caballeros. El trono del rey hemos querido reconstruir, aunque faltaban todavía unas décadas para que llegara Jaime I. Luego también hay una fragua, un herrero que trabaja en directo con los materiales de la época y con toda la fragua reconstruida tal como era en esta época. Sin duda las escenas que más llamaron la atención fueron la fragua y el taller de gastronomía de la época. Especias que serían accesibles para la gente humilde, que son el romero, el tomillo, que es la albahaca, que sería el hinojo, que son especias que son accesibles porque están en la ciudad de Bilmonte. Nuestro compañero Juan lo que hace es cocinar en directo con una cocina construida tal como era entonces, con recetas de la época, con los alimentos y eso lo explicamos, mostramos un poco cómo era la cocina de entonces. Visitas por grupos reducidos de 30 personas en un total de 10 pases entre el sábado y el domingo. Conocíamos el castillo, hemos subido varias veces, pero quizá verlo así, pues como ellos tratan la historia y rellenan las estancias del castillo con la historia real, pues se hace muy chulo y muy ameno, sobre todo también de cara a los niños, para que ellos vayan aprendiendo como vivían antiguamente. Sí, bueno, ella es de Balaguer, yo soy de aquí de Monzón, sí que había estado unas cuantas veces y hemos subido para ver las recreaciones y enseñarle un poco el castillo, su historia y bueno, la cultura es lo que tiene. He venido varias veces, yo no soy de Monzón, soy de aquí al lado de Barbastro y he venido con mis suegros, mi marido y mis hijos. Me parece muy interesante fomentar las visitas aquí al castillo y que la gente lo conozca. Actividades que van un paso más allá de la recreación histórica. Hay que tener en cuenta algo, hay que tener en cuenta que hemos decidido quedarnos aquí, sobre todo en territorios, en zonas rurales, para poder emprender y para poder vivir un poquito de lo que nos queda para poder hacer aquí, pues el patrimonio es un elemento fundamental. Es un elemento que debemos preservar fundamentalmente, pero a la vez que lo preservamos necesitamos que pase a las generaciones como un activo turístico también. Es importante que lo difundamos, lo divulguemos y sobre todo que forme parte de la educación de las personas. Una forma amena de dar a conocer a los distintos visitantes cómo se vivía hace nueve siglos y la historia que envuelve una de las fortalezas más imponentes del territorio aragonés.